¿Qué pasa con Paula Chávez y Pedro Alfonso esperan mellizos? Mira lo que dijo la modelo. ¿Qué pasa con Paula Chávez y Pedro Alfonso? A pesar de su intimidad, conscientes de que existen muchísimas personas que quieren enterarse de cada detalle sobre su vida familiar, sentimental y laboral. En este caso, el rumor que comenzó a correr fue que la modelo que hoy brilla en Telef estaría embarazada de mellizos. ¿Qué pasa con Paula Chávez? Y felicitaciones, decidió ser muy directa y, para eso, usó sus redes sociales donde puso un mensaje muy claro. ¿Qué pasa con Paula Chávez y Pedro Alfonso? ¿Qué pasa con Paula Chávez y Pedro Alfonso? ¿Qué pasa con Paula Chávez y Pedro Alfonso? ¿Qué pasa con Paula Chávez? ¿Qué pasa con Paula Chávez y Pedro Alfonso? 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 ¡Gracias!